Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Quericha. Hoy te voy a enseñar a preparar la rica y tradicional poleada de maíz araso, la nuestra, con fino gusto nariñense para cinco personas. Con ustedes nuevamente, María del Rosario de las Lajas Narváez Riva de Neyna. Aquí tenemos los ingredientes. Al final del video y en la descripción del mismo te dejaré con detalles todo lo que vamos a utilizar. Allí empezamos. En una olla vamos a medir tres litros y medio de agua. Esta receta es para cinco o seis personas. De acuerdo a las porciones de poleada que quieras poner, la llevas inmediatamente a la estufa a fuego alto junto con una costilla de res. Y luego una cuchara de sal. Nada más revuelves un momentico y ahí la dejas hasta el primer hervor tapadita la olla. Ya te indico. Mientras vamos a picar el cilantro, los ajos y la cebolla larga. Un tallito, así como estás mirando, bien finito la picas. Junto con tres dientes de ajo los picas y los machucas muy bien. Luego un puñadito de cilantro. Ya lavado está todo esto. Así, bien finito como te está indicando el Hernán. Y luego un pedacito de zanahoria. De esta cogemos la mitad peladita y lavada aquí en cuadritos finitos. Y reservamos. Ahora en esta taza vamos a medir media taza de choclo tierno. Lo desgranas. A mí me gusta la poleada con choclo tierno que salga así. Ya te voy a indicar cómo es esta receta de sabrosa. Y las reservas. Ya ha hervido nuestro caldito de la costilla de res. Y separamos dos tazas de este caldo. Y las reservamos. Las dejas ahí. Ya te voy a indicar para qué. Y enseguida agregas la media taza de choclo tierno. Esto va de primero porque es más duro. Y luego lo que hemos picado. La cebolla, los ajos, el cilantro y la zanahoria. Seguidamente media cucharilla de achiote o color. Y luego media cucharilla de comino. Revuelves e integras un momentico. Y la dejamos allí tapadita por 30 minutos a fuego alto. Mientras eso, vamos a lavar y pelar dos papas pastuzas. Y las cortas así trozuditas. Escucha. Así de ladito. Para echarle a la sopita dos papas es suficiente. Y las reservas con agüita. Y enseguida tomamos tres choclos zarazos. Los vamos a desgranar y a reservar. Si quieres así con un cuchillo es más rápido. Ya que esté allí, lo colocas en este colador. Los enjuagas un momentico. Los pasas por agua. El maíz zarazos es más durito por si acaso. Y reservas. Enseguida tomamos la papita que la dejamos en agua para que no se oxide. Y la riegas. Y la vamos a agregar aquí a la sopa que ya está hirviendo. Ya pasaron los 30 minutos. Y tapas nuevamente. Mientras se cocina la papa, vamos a licuar el maíz zarazo. Ahí echas por puñados. Mira. Lo pones en la licuadora junto con las dos tazas de caldito de res que habíamos separado para licuar. Y ahí lo pones a licuar a velocidad media primero y luego más rápido por tres minutos. Que quede bien licuado, bien licuadito. Tiene que quedar. Ya que esté licuado, este procedimiento lo puedes hacer aparte. Pero Lernal lo hizo así. Vaseas todo lo licuado en el colador. Y vas colando para que la flecha o las pelusas queden arriba. Y abajo vas soltando todo lo que hemos licuado. Pero tienes que ir revolviendo. Así para que no se pegue. Si no se pega, la estufa tiene que estar allí a fuego medio. Y machucas, machucas muy bien. Y ya que esté todo ya cernido, revuelves. Mira de rico. Eso espesa de inmediato. Espesa de inmediato. Mira y aquí pruebas de sal como te queda. Y allí lo dejas veinte minutos medio tapada la olla porque si no se te rebota. Revolviendo regularmente porque si no se te pega y se te quema. Le echas un ojito. Ya ha pasado el tiempo. Y mira, la sopita ya está lista. Eso de inmediato espesa. Eso es rápido. La puedes hacer con costillaje de pollo por si acaso para que te dé también un sabor bien rico. Pruebas la papa y ya está lista. Apagas inmediatamente la estufa. Y queda lista para servir. Me comentas cómo preparas tú la poleada. Es sabrosa. Y muy típica de lo nuestro. Y así con perejil y cebolla larga finamente picado disfrutas esta deliciosa poleada de maíz arazo. Con fino gusto nariñense. Espero que prepares esta receta. Y la acompañas con un bananito. Es cremosita y deliciosa. Soy Rosario Narváez de Riva de Neira. A quien así ya quiere morir. Y que viva paz tu carajo.